Ya estamos de regreso para conocer detalles de un violento asalto que se produjo esta tarde en una sucursal de Chile Express. Patricio Angulo tiene la información. Pato, hola, buenas noches. Hola, Maca, ¿qué tal? Buenas noches. Y revisamos de inmediato las imágenes de las cámaras de seguridad a las cuales tuvimos acceso. Se observa el momento en que ingresan estos sujetos que conformaban una banda, aparentemente que se dedicaban al robo de sucursales de Chile Express. Están siendo investigados justamente por estos hechos. Se observa en los momentos en que ingresan estos delincuentes armados con herramienta tipo combo, también con una pistola 9 milímetros, e intimidan a trabajadores. A uno de ellos lo golpean en su cabeza con una de estas armas y además intimidan a los clientes. Y entre ellos, Maca, había un funcionario de carabineros que logra dar aviso a personal policial de este asalto, del cual estaban siendo víctimas. Estos sujetos sustraen dinero de las cajas, también algunas encomiendas y artículos personales de quienes estaban en ese lugar. Teléfonos celulares escapan y es en esos momentos cuando son alcanzados, ya divisados por personal de carabineros que inician una persecución y se logra dar alcance a este vehículo en el que estaban escapando estos delincuentes, quienes ya fueron detenidos y se logra recuperar lo que habían sustraído momentos antes desde esta sucursal de Chile Express ubicada en Avenida Viva Z, en la Comuna de Independencia. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado carabineros con respecto a la detención de esta banda. La detención de cuatro sujetos, los cuales momentos antes habían efectuado un robo con intimación en una sucursal de encomiendas. Entre las víctimas se encontraba un carabinero, el cual dio pronto aviso al plan cuadrante de seguridad preventiva, quienes tras un leve seguimiento logró la detención de estas personas, además de la incautación de un móvil sin encargo, recuperación de especies, dinero en efectivo y un armamento que utilizaron para cometer el ilícito. Por sus características físicas, Maca, también por la forma de operar, podría tratarse entonces de la misma banda que habría cometido otros asaltos durante estas últimas semanas a sucursales de Chile Express. Han sido detenidos, dos de ellos incluso con antecedentes policiales. Son tres peruanos, un chileno y quienes quedan entonces detenidos y serán formalizados mañana. Gracias, Pato, que estés bien, que tengas buenas noches. Buenas noches.